Gracias, presidenta. Voy a intentar yo también ser breve, pero no quería dejar ninguna cuestión sin contestar. Señor Rodríguez, respecto a los datos de comercio, efectivamente, querríamos poder reducir el déficit con un aumento de las exportaciones. Sin embargo, aquí, si bien comparto en parte que no puede haber un sector exterior saneado sin una buena evolución de las exportaciones, pero también sin una buena evolución de las importaciones, si quisiera poner de manifiesto algunas señales que indican que, de todas maneras, estamos en el camino de la recuperación. En un primer lugar, porque, como decía antes, teniendo en cuenta las perspectivas de comercio internacional de la Organización Mundial del Comercio, España se sitúa por encima del promedio y, por tanto, en una seda más clara de recuperación. Y si comparamos también la evolución de nuestras exportaciones y no solo la caída de las importaciones con la recuperación de las exportaciones en otros países de nuestro entorno, vemos que estamos muy por delante todavía de aquellos principales competidores. Mencionaba antes, por ejemplo, Francia. Con lo cual, yo creo que tenemos que tener en cuenta estos datos que nos ponen de manifiesto que, bueno, la situación, a no ser la óptima, todavía está en la senda de la recuperación. Por otra parte, también el hecho de que, si bien es ese mayor dinamismo de los mercados de destino el que está tirando de nuestras exportaciones y que, a medida que la recuperación española se vaya concretando, volveremos a tirar también de las importaciones. Y es cierto que, en el momento mismo de la desescalada, es decir, en el momento mismo de la reapertura, reactivación de las fábricas, de la recuperación de la logística, de la distribución, los datos comenzaron a ser llamativamente positivos mes a mes respecto del mes anterior. Y esto nos da una idea de que, en realidad, el sector exterior español, el sector exportador, estaba ya, desde el primer momento, preparado para aprovechar cualquier oportunidad en los mercados internacionales que se pudo generar ya en el mes de mayo. Y así lo hemos ido constatando mes a mes. Con lo cual, si bien es cierto que tiraremos de las importaciones cuando nos vayamos recuperando también nuestra demanda nacional, es cierto que el sector exportador se encuentra ya en sí mismo en una situación de competitividad y bien posicionado con una ventaja competitiva frente a la de otros socios para aprovechar cualquier apertura y cualquier crecimiento en los mercados en el exterior. Yo creo que eso es lo que ponen de manifiesto los datos. Sobre las cadenas globales de valor, efectivamente, lo venimos hablando. Está también mencionado en el plan de choque que ya tuve ocasión de comentar una vez aquí en esta comisión. Y, de cara al plan de acción del año 2021-2022, va a ser un apartado muy importante. ¿Por qué? Porque, efectivamente, no es un fenómeno nuevo, preexiste a la COVID, pero la COVID lo pone todavía de manifiesto. Es decir, durante este fenómeno de globalización, la prioridad ha sido la mayor eficiencia en las cadenas globales de valor, disminuir los precios alargándolas, haciéndolas cada vez más complejas. Y esto lo que pone de manifiesto en situaciones como la bebida este año es que se crean a veces vulnerabilidades y dependencias. En algunas cadenas globales de valor eso no tiene ninguna importancia. Pero es cierto que en sectores estratégicos, pongamos productos farmacéuticos, sí la tiene. Entonces, dentro de las políticas que se están discutiendo en el seno de la Unión Europea y nosotros mismos dentro de la Secretaría de Estado, ese replanteamiento de las cadenas globales de valor y reorientación es una parte muy importante de los análisis que estamos llevando a cabo. El acortamiento de las cadenas no es la única solución. De hecho, desde un punto de vista del comercio, de querer acceder a nuevos mercados, de promover las negociaciones comerciales y el multilateralismo y los mercados abiertos, no es la primera solución. Pero sí, al menos, trabajar en hacer cadenas de valor menos complejas, más seguras, más estables, en algunos casos regionales y en casi todos ellos menos concentradas. Es decir, promover la diversificación de los distintos eslabones para disminuir la vulnerabilidad. Así que en eso vamos a trabajar, dentro además de una corriente de la Unión Europea que se denomina Autonomía Estratégica Abierta, que es un concepto que habrá que ir llenando, pero que tiene que ver con promover una política comercial abierta al exterior, pero que defienda intereses estratégicos en sectores que son clave para el crecimiento, clave para desarrollar una tecnología propia, clave para reducir la dependencia respecto de países exteriores, fuera de la Unión Europea. Señor Figaredo, bueno, respecto a la cuestión de género, ya no tengo mucho más que insistir, pero como digo, hay todo un debate al respecto. En la declaración de Buenos Aires de diciembre de 2017 se puso de manifiesto que, a la luz de los datos, la participación de la mujer en el comercio internacional y en el sector exportador era manifiestamente insuficiente y que, por tanto, debían volcarse recursos en la remoción de los obstáculos para generar igualdad de oportunidades. Esto no es esgar, es generar igualdad de oportunidades y compensar o resolver fallos de mercado que, como digo, son notorios y son en los que están de acuerdo gobiernos de todos los colores en todo el mundo. Sobre Duro Felguera, me sorprende porque, de hecho, en agosto de 2019 se aprobó precisamente una línea de avales técnicos para Duro Felguera. Son 80 millones con una cobertura del 50% de CESTE y está a disposición de la empresa que requiere cofinanciación por parte de la banca privada. Sí, sí, señor Figaredo, es público, quiero decir que es así. Y se aprobó la línea de avales técnicos que nos pareció una contribución importante porque, efectivamente, se trata de una empresa que, en cuanto a solvencia técnica, lo ha demostrado sobradamente en los mercados internacionales y, por tanto, el apoyo público que podamos darle desde nuestros instrumentos lo vamos a dar. Así que ahí hemos estado, detrás de esa empresa. En cuanto a la sostenibilidad, no es una cuestión tampoco ideológica y voy a hacer un análisis meramente económico. La sostenibilidad es incluso un sector de fortaleza de nuestro tejido productivo. Es decir, es que somos competitivos a nivel internacional en todas las industrias y servicios que tienen que ver con la sostenibilidad. Somos líderes en energías renovables, líderes en tratamiento de agua, tratamiento de residuos en transporte sostenible, en Smart City, con lo cual tiene mucho sentido, desde el punto de vista económico y no ideológico, invertir precisamente en oportunidades de negocio para las empresas españolas en estos sectores. Por si fuera poco, el anexo cuarto del consenso CD permite condiciones todavía más ventajosas para este tipo de proyectos, con lo cual estamos encantados de poder flexibilizar nuestros instrumentos para dar condiciones más favorables en estos sectores. Y, aun así, también hay que tener en cuenta la enorme oportunidad que se crea, porque hoy y por hoy la mayoría de los bancos y de las instituciones de financiación internacional están volcando recursos de forma masiva en los proyectos que tienen que ver con la Agenda 2030. Con lo cual, aquí de lo que se trata es de hacer el matching, sin la unión entre aquellas fortalezas de la empresa española, como digo, en estos sectores demostrados a nivel internacional y allí donde se están poniendo los recursos a nivel internacional, de forma que más nos vale promover precisamente la sostenibilidad como política transversal para que nuestras empresas puedan aprovechar todas esas oportunidades de negocio. Y, en cuanto a la tasa Google, nunca España ni la Unión Europea ha pretendido aumentar la tensión comercial con Estados Unidos, que, como digo, es un aliado fundamental en lo económico y en otras áreas. La más llamada tasa Google, que es el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, responde a un trabajo realizado en el seno de la OCDE, donde ha participado Estados Unidos hasta tiempos muy recientes, y que supone que convivimos, a diferencia del pasado, con dos realidades, la física y la digital, y que, para que haya una competencia leal, ambas realidades tienen que estar grabadas de la misma forma y de forma justa. No existiendo un impuesto sobre determinados servicios digitales, es necesario y es de justicia dotarse de un instrumento que pueda grabar a las empresas que se mueven en esa realidad digital. Y, tal y como está diseñado, este impuesto no es discriminatorio, no es retroactivo y no tiene efectos extraterritoriales. Es un impuesto indirecto que, como digo, busca nivelar las condiciones de competencia. Es más que justo y es lo que han hecho también muchísimos países de nuestro entorno. Lo defenderemos con la Administración estadounidense para que entiendan lo bien diseñado que está este impuesto. En cuanto, señora Hoyos, los datos de comercio, efectivamente, nos preocupa la evolución del comercio en los próximos meses, porque, aunque digo que los datos nos muestran esa recuperación y en la comparativa España sale bien parada, es cierto que los datos finales van a depender, yo creo que, bueno, de varias cuestiones, pero dos fundamentales. La primera, la duración de la crisis sanitaria también, con lo cual la gestión de la segunda ola y, en fin, cuánto dure la pandemia. Y, en segundo lugar, de las medidas de estímulo fiscales que se puedan poner al servicio de la empresa, pero no solo en España, sino también en aquellos mercados de destino, que haga que esos mercados de destino se recuperen a tiempo para que nuestras exportaciones tengan una evolución positiva. Es decir, hay incertidumbre, a la vista de incertidumbre también para el año 2021, de lo que se trata es de dotarnos con los mejores instrumentos posibles a nuestras empresas y, fundamentalmente, a las pymes para que puedan hacer frente a los distintos escenarios. Me llena de satisfacción es así ver que los objetivos realmente son los mismos. Como digo, se encuadran en unas líneas directivas de la estrategia de internacionalización a diez años, que, lógicamente, se coordinó con el resto de fuerzas, con comunidades autónomas y con sector privado. Es decir, es una estrategia de consenso y eso es lo importante. Coincido totalmente en que el sector exterior es un sector que será clave, no solo queremos que sea clave, sino que será clave en la recuperación y donde la coordinación, desde luego, es importantísima. Con el sector privado, usted lo mencionaba, como ejemplo mencionaba el Grupo Socialista en la campaña de Comercio Interior, que ayer se lanzó en Ciudad Real y que es uno de tantos instrumentos de colaboración con el sector privado, en este caso con la Cámara de Comercio, que desde la Secretaría de Estado de Comercio tenemos en nuestra agenda. Y, por lo demás, todas las reformas que sea necesario poner en marcha, no solo de cara a la actualización del plan, sino incluso a la adaptación a estas circunstancias tan excepcionales que estamos viviendo este año, han sido puestas en marcha, no analizadas, diseñadas e incluidas en nuestro componente del plan de transformación, recuperación y resiliencia, para el que me encantará volver aquí, cuando tengamos ocasión de hablar de los presupuestos y que se refieren a las dos patas de esta secretaría, tanto Comercio Interior como Comercio Exterior, para que podamos analizar entre todos cuál es su potencial de responder a los retos actuales. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria.